Es difícil y que lo que apuntaba Carmen, los que tenemos contactos con diferentes empresas, estamos viendo que la cosa se puede complicar todavía más en las próximas semanas. Es decir, vamos a tener serios problemas que no hemos visto, además, incluso durante la pandemia. O sea, quiere decir, un escenario todavía peor. Yo la situación la veo complicada y me gustaría ver la foto completa. A mí, por ejemplo, me parece bien que hagan políticas de igualdad. Lo que quiero saber es cuál es esa foto completa, si la Unión Europea está suficientemente preparada para trabajar en un escenario que debería de haber trabajado desde hace muchísimo tiempo. Porque una estrategia común a nivel de energía, una estrategia energética común, lo llevamos pidiendo durante años. Y además, el pensar claramente en el autoabastecimiento. ¿Qué hacemos nosotros para obtener recursos propios? ¿Qué dependencias tenemos? Un estudio serio. Entonces, bueno, nuestro país está claro que nuestro gobierno no sabe hacer política seria. Le gusta mucho más hacer política de propaganda. Ahora mismo entiendo que, supongo que es por relación al 8M, estamos haciendo este tipo de anuncios cuando realmente lo que tenemos que explicar a los españoles es que aquí no se han hecho los deberes a tiempo y van a venir semanas muy duras y muy difíciles. Donde los precios van a seguir subiendo, donde la energía no va a bajar de precio, donde todos vamos a tener que apretarnos los bolsillos y sin una estrategia clara a nivel de España y una estrategia clara tampoco a nivel de Unión. Entonces, creo que la cosa, mira que me considero una persona optimista, pero creo que las próximas semanas van a ser bastante complicadas. Está complicado, está complicado. Y fíjate que yo tengo la sensación además de que este pago, que coincidió con Carmen, ¿eh? O sea, habrá una parte de trailerismo, seguro, de vete a saber cómo lo encajo, luego no tal, pero por el camino sí que nos va a caer un saqueo adicional, eso estoy absolutamente convencido, y se va a utilizar en fines que no son nada productivos, la igualdad, todos estamos a favor del artículo 14. El problema es que esto...